Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy vamos a conocer Gibraltar. Acabamos de venir acá con el auto, estamos en la línea de la Concepción, todavía en la parte española. Lo vamos a dejar acá porque cruzar en auto me dijeron que es bastante complicado. No por los papeles, sino por la fila que hay y perdés como una o dos horas. Así que lo dejamos acá, que costó conseguir espacio porque hoy es feriado en Andalucía. Y lo dejamos ya en un lugar que hay como una especie de búnker de guerra. La referencia donde dejamos el auto es el búnker. Estamos acá con Carla, que nos acompaña el día de hoy. Y no solamente Carla, sino que está mi amigo Mati, que es el que me da alojamiento ahí cerca de Málaga, en un pueblo perdido en el medio de la nada. Y bueno, acá nuestro nuevo amiguito. Soy Raúl, de Córdoba, y acá estamos. Vamos a conocer Gibraltar hoy. Me siento lo Hanson caminando así. Acá ya nos estamos acercando a la línea fronteriza. Mucha gente en auto, pero muchísima gente también caminando como nosotros. Es como muy normal acá cruzar a Gamba. Acá era lo que llamaban antiguamente la verja, que era la reja que separaba a Gibraltar con la parte española. Bueno, ellos que son europeos, argentinos europeizados, pasaron automático. Nosotros tuvimos que pasar ahí con el sellito. Ya hemos pasado el control. Estamos en territorio británico. Cuando salimos de España, te sellan el pasaporte. No estamos más en territorio de la Unión Europea. Pero cuando entrás a la parte de Gibraltar, nada, te miran así el pasaporte como... Dale, pasá, sí, sí. Vamos a ver qué nos depara en este lugar tan mítico y particular. Te ofrecen de todo. Taxi, como en muchas fronteras que cruzás así caminando, es clásico. Cuando salí de los aeropuertos, pum. ¿Quieres ir para acá? ¿Quieres ir para allá? No, no. Nosotros lo vamos a hacer caminando. O por ahí, en Bondi. Y estamos acá en su avenida principal, que se llama Winston Churchill, que fue el estratega inglés ahí emblemático. Y nos encontramos esperando a cruzar la calle. Y lo que va a pasar no es un auto, sino un avión. Porque lo primero que hay acá en la entrada es el aeropuerto de Gibraltar. Y que lo atravesás, lo cruzás, ahí es la pista. Ahí va a pasar un avión, gente. Encima era un avión de la Fuerza Aérea Inglesa. ¿Tu nombre cómo es? Yo soy Macarena. Macarena. Y tú vives en la línea de la Concepción, en la parte española. En la parte sur. Y venís todos los días, o casi todos los días, aquí a Gibraltar a trabajar. Sí, a trabajar. ¿Y en qué idioma hablas? ¿Cómo es? Aquí se habla Llanito, y hay gente que habla inglés, que es del hondro de Inglaterra. Y el Llanito es como un Spanglish, una mezcla entre español y inglés. Claro, lo mismo que dice, buenos días, o te dices, hello, good morning, tal. Y van mezclando las palabras. Y van mezclando español con inglés. Pero hay ingleses, ingleses que viven en la que es. Hay ingleses, ingleses que son de Inglaterra, o de Llanito. Y españoles, españoles también. Y españoles, españoles, y te hablan. Normalmente el español que trabaja aquí tiene que saber el idioma de inglés, porque estamos entrando en otro país. ¿Y vos considerás que esto es parte de España o considerás que esto es parte de Inglaterra? Es parte de Inglaterra. Yo tengo, por ejemplo, mis abuelos saltinas, más de 40 años en Holanda. Y fueron inmigrantes allí, pero mis abuelos son españoles. Tuvimos un despegue, tuvimos un aterrizaje y no sé qué más falta. Como que al principio decís, oh, qué divertido, vamos a cruzar la pista de un aeropuerto. Y ahora es como, dale, loco, levantame la barrera. Estamos esperando acá hace media hora. Imaginate, vas al trabojo y decís, no, llegué tarde porque estaban atrasados los vuelos. Pero es que aquí no te quedan más cojones que esperar, porque no puedes cruzar. Sí, sí, sí. Es el único aeropuerto que tienes que espalharte. Ahí están levantando la barrera. Miren, miren cómo van todos hasta las manos. Al principio decís, qué lindo cruzar un aeropuerto, cuando lo tenés que cruzar todos los días. Gente, esta es la pista de aterrizaje, la voy a tocar, miren. Nunca en mi vida he cruzado una pista de aterrizaje. Y acá estamos. Ahí juega la selección. Gibraltar tiene una selección aparte. Como que en el Reino Unido, cada parte de su reino tiene su selección de fútbol. Avalada por la FIFA, la UEFA y todo. Está Gales, está Escocia, está Inglaterra y está Gibraltar. Acá viven 33.000 personas. La misma población que Chascomús. Y tienen que sacar a 11 personas que más o menos la muevan. En realidad 22 personas contando los suplentes y todo. Y imagínense, ¿no? En vez de probar suerte en tu país, venían a probarte a Gibraltar que seguro entras a la selección. Y bueno, ahí se ve el mismísimo Peñón. Gibraltar son cuatro cosas. La península, que es por donde estamos ahora como área geográfica. El Peñón, que es esta montañita, esta elevación. La ciudad, que es donde nos encontramos. Y el estrecho, que es el límite del mar Mediterráneo. Bueno, hay dos puntas. Una es Gibraltar, de este lado. Y del otro lado está Ceuta. Miren, acá la nasta está más barata que en la parte española. Más o menos en España está 1,60€. Acá está 1,25€. Está tanto la cotización en libras como la cotización en euros. Porque acá utilizan la libra, pero la libra gibraltarenia. Que en realidad cotiza uno a uno con la libra esterlina. Que es la que se utiliza en Reino Unido. ¿Se puede pagar acá con libra esterlina? Sí. ¿Se puede pagar acá con euros? Sí. Pero también podés pagar con la libra gibraltarenia. Que solamente se usa acá. No se puede utilizar en el Reino Unido. Ni obviamente en otro país. Vamos a sacar 10 libras. Cash out y corriente. Acá están. No aparecen gibraltarenia. Banco de Inglaterra, dice. Saqué 10 libras al pedo. ¿No está huerta esta? Sí, es verdad. ¿No está esta mirta? Una pregunta. ¿No tenés libras gibraltarenia, no? Para llevar de recuerdo. Uy, muchas gracias, eh. Fui adentro y le cambié la libra gibraltarenia y me la dio. Tiene también la cara. Es la reina esta, ¿no? Y acá dice Gibraltar. Está una de las batallas. Que dice el de Grazit. 1779-1783. Gobierno de Gibraltar. Guau. 10 libras esterlina. Gente acá. Gibraltarenia. Esta mirada de teléfono típica de Inglaterra. Y de Recoleta también. Que están las mismas. En teoría se podría entrar. Pero está trabado. Ya quedó de museo. Con el teléfono descolgado ahí. Otra particularidad que noto, que a pesar de ser territorio inglés, se maneja con el volante a la izquierda. Como estamos acostumbrados en Argentina, en Latinoamérica, bla. Lo cual está muy bueno. Especialmente para cruzar la calle y que no te maten. Esta puerta que vamos a cruzar acá era la antigua entrada a Gibraltar. El único acceso que tenía de vida terrestre. Y después, bueno, los otros eran aéreos o marítimos. Está acá el mural de John Lennon. Y el dato es que acá se casó con Yoko Ono. Porque resulta que Gibraltar tiene la particularidad de ser un lugar donde vos venís hoy y mañana ya tenés turno para casarte. Así que si vienen ahí postergando el trámite para los y las indecisos, vienen acá y se casan de un día para el otro. Como hizo John Lennon con Yoko Ono. Como que cruzás ese túnel y acá empieza la verdad de Gibraltar. Tantera como el conurbano. Tienen combo completo de Burger King. 6 libras gibraltareñas. Otra particularidad que tiene Gibraltar es que es libre de impuestos. Los que tiene son muy bajitos y vienen a hacer las compras acá. Pero en productos tecnológicos te permiten pasar para el lado español hasta 200 euros. Después, tacataca impuestos. Gibraltar le sigue perteneciendo a Inglaterra. De hecho, para Naciones Unidas es un territorio autónomo bajo el comité de desnacionalización. Es decir, básicamente es una colonia inglesa en pleno continente europeo. Anteriormente pertenecía al reino de España. Y de hecho está permanentemente España reclamando por este territorio. Pero sigue bajo dominio inglés. Sería como las Malvinas de Europa. O la Hong Kong de Europa. Pero Hong Kong ahora le pertenece a China como una región administrativa especial. Y acá a Gibraltar le sigue perteneciendo a Inglaterra. Como Malvinas. Lamentablemente. Son la mejor pastelería de aquí, ¿no? Vamos a mostrarla para YouTube. Oh, nice. La jefa. Ah, la jefa. Un gusto. La jefa la dueña. También de aquí de Gibraltar. Yo soy de Gibraltar, sí, sí. Y también habla en llanito. Hablo llanito en español. Bueno, llanito es... En español, sí. En la escuela ustedes aprendieron español. Sí, pero como un segundo lenguaje. ¿Y en tu casa en qué hablas? En mi casa yo hablo inglés y español. O sea, con tus niños hablas en las dos... En inglés con mis hijos, porque el lenguaje se está perdiendo. Lo del bilingüe. El español se está perdiendo. Desafortunadamente, sí, sí. Mi generación, somos todos bilingües, pero ya la siguiente generación, como mi hija... Ah, ella no habla mucho español. No habla, lo entiende, pero le cuesta más trabajo. Ah, y el inglés de aquí, ¿cómo es el acento? El acento, pues... Los ingleses saben que no somos ingleses. Vamos a probar la dona Gibraltar en ya. Mmm... Boludo. Esta es la verdad, la pura verdad, esta es la verdad sobre Gibraltar. Ahora, ¿cómo termina esto siendo territorio del Reino Unido? Gobernaba en España el rey Carlos II, al que llamaban el hechizado. Muere este rey, no deja descendencia y se arma tremenda bataola, lo que se denominó como la guerra de sucesión española. ¿Quién se quedaba con el trono? Imagínense, muere el rey, no tiene descendencia y chau, o es como cuando muere un tío que no tuvo hijos y se empiezan a matar entre sobrino, primo, a ver quién se queda con el departamento de la costa, con esto, con el otro. Bueno, lo mismo pasó en España. Y los ingleses dijeron, hay quilombo, pum, colonicemos una parte. ¿Qué parte agarraron? La más estratégica. ¿Por qué? Porque es la salida, precisamente, del mar Mediterráneo. Es la conexión entre el Mediterráneo y el Océano Atlántico. Punto estratégico, punto comercial. Y qué mejor que para un país que tenía desarrollada su flota naval y que quería expandirse por el mundo a través de sus barcos, tener semejante territorio estratégico. Es así que en 1727 los ingleses le hacen firmar a España el Tratado de Ultrech, en el cual España le cede este territorio a Inglaterra. Nosotros entramos acá por la frontera, vinimos todos caminando así, bla, 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 bla. Y vamos a llegar hasta acá, que está el faro. De acá a acá, 5 kilómetros tenemos. ¿Estamos bien? Vamos y volvemos caminando. Y muchos de ustedes se preguntarán cómo es el gobierno de Gibraltar. Bueno, tienen un gobernador designado por la monarquía inglesa y a la vez tienen un parlamento, que es el que toma las decisiones cotidianas de acá, con 17 miembros nada más. Piensen que son 33.000 personas las que viven en Gibraltar. Pero el gobernador designado por la monarquía tiene el poder de disolverlo en caso de ser necesario. Así que es una democracia relativa. Y el partido mayoritario, el que gobierna en su gran mayoría en el parlamento, es el Partido Socialista de Gibraltar. Me mata que todos los carteles están escritos solamente en inglés. No hay traducción al español estando al lado de España. Habiendo tanta gente de España que viene para acá, está todo en inglés. A diferencia del resto de Europa, los baños públicos de Gibraltar son gratuitos. Y altos baños, ¿eh? Y Gibraltar es una de las ciudades del mundo con mayor concentración poblacional. Zarpado como tienen la ropa colgando acá. Boludo, esta es la calle. Hay que mandarse todo por acá. Y ahí salimos. Estábamos medio perdidos, había que agarrar por acá. Tremendo. Hemos parado acá a comer. En mi caso, unas papitas y unas berenjenas asadas que compartimos con Carla, pues no tenemos mucho hambre. Después de esa bola de fraile rellena de Nutella que nos clavamos. Y acá, sí, bueno, los amigos sí con hambre. Sí, sí. Y acá nos trajeron de cortesía un limonchelo. Mucho manejaba, boludo. Unos minutos más tarde. 52 euros costó, pero bueno, en realidad las comidas de verdad fueron las de ellos. Libras. Libras, perdón. Sí, sí, sí. Más o menos una comida acá te vale una, poníamos que sí, 15 libras. Una cosa así. Más o menos en un restaurante. Las calles en Gibraltar son todas subidas, bajadas, muy onduladas. Es como que estamos así como bordeando el Peñón. Y la vereda acá te la debo, ¿eh? Todo por la calle. Todo Gibraltar está lleno de túneles. De hecho dicen que toda la península está interconectada por estos túneles que en la Segunda Guerra Mundial sirvieron como refugio para los bombardeos. De hecho, esta fue una base importantísima que puso en jaque a la España franquista. Porque acá este Peñón pertenecía a los ingleses que eran parte de los aliados. Y Franco estaba como medio jugueteando entre si iba con el eje o no. Él, de hecho, admiraba a Hitler. Puso la hora de España con el horario alemán precisamente por eso. Y bueno, como que el Peñón de Gibraltar le jugaba cierta corrida. E incluso allá arriba del Peñón hoy en día se encuentran los centros de comunicaciones más importantes de la OTAN para controlar todas las comunicaciones entre África y Europa. Así que, si se me pierde alguna cosa de esta grabación tengo ahí el backup. Acá dentro de toda esta roca están los túneles de la Segunda Guerra Mundial y esos tubos que ven ahí son para que ingrese el oxígeno en esos... todos esos túneles. Muy bien diseñado. Una obra de ingeniería increíble. Bueno, ¿qué tal? Una pregunta. Paría lo de Hércules, ¿eh? Acá. ¿Y es? ¿Chugoucho Hércules? Oh, sí. Sí, sí. Oh, ok. Up to the steps, turn right. Oh. Just follow it straight. Hola, ¿qué tal? ¿Som de aquí? Sí, sí. Ah, ¿eh? ¿You speak English or Spanish? Sí, speak English or Spanish. Oh, ok. ¿To go to the Hércules? It's just straight up. Oh, ok. You're on this road. And you turn this way and then you turn up and it's there. Oh, ok, ok. To see the monkeys. It's around here or... Yeah, you just as well carrying up this road but you might have to pay to go up. Oh, you have to pay. It's not for free. I'm not sure. Oh, walking, walking. I don't know if you can go free walking. Yeah, I mean, you just ask there. Oh, ok. Thank you. It's very easy, anyway. Thank you. Thank you. Gente, empezamos a subir. No sé si vamos a llegar hasta ahí arriba que es la punta del Peñón pero estamos ya en el Peñón de Gibraltar y allá enfrente se ve África. Es Ceuta que es como la Gibraltar de Marruecos. Es como... Es un espacio en pleno África que le pertenece a España y acá entre el estrecho de Gibraltar y Ceuta es donde termina el mar Mediterráneo y empieza para allá el océano Atlántico. Acá es como el punto estratégico donde se cierra el mar. Por acá pasan todos los barcos que salen del Mediterráneo hacia el Atlántico. Como pueden ver está lleno y tienen en este lugar el punto de carga y abastecimiento de combustible más importante de todo. De hecho, esa es la estructura comercial de Gibraltar. Es lo que mantiene a todo esto. Se dice que más abajo que está el faro de la punta de Europa que es el punto más sur de todo el continente pero no, se encuentra más para allá que es la ciudad de Tarifa. ¿Qué? Miren lo que les voy a decir, eh. Datazo. Repárense para anotar. Tarifa se llama así por un explorador árabe que se llamaba Tarif y que cuando esta era la época del Al-Andalus de la conquista musulmana de toda la península ibérica descubrió esta ciudad y le puso su nombre. Tarif. Y se transformó en Tarifa. Este aquí que en aquella época los barcos que querían pasar del Mediterráneo hacia el océano Atlántico tenían que abonar un canon. Y de ahí deviene precisamente la palabra Tarifa que es lo que nosotros tenemos que pagar por el canon por un determinado servicio. Así que bueno, nada. Cuando les llegue de sur se acordarán de mí, se acordarán de esta península y se acordarán de Tarifa. Según la mitología griega Hércules vino para esta zona y puso dos columnas. Una en la parte de Gibraltar y otra allá enfrente en Ceuta. Y a partir de esas columnas no se podía avanzar, se acababa el mundo. Decía Non terrae plus ultra. No hay más tierra después de esto. En el más allá. Entonces se decía que precisamente acá donde terminaba el Mediterráneo el mundo se acababa. Ustedes verán que estas columnas de acá simbólicas en este monumento que tanto nos ha costado subir están en la bandera de España. ¿Por qué? Porque precisamente España rompió el concepto del plus ultra, del más allá. Terminó llegando a América llegando más allá del mundo. Se dice que incluso entre Ceuta y Gibraltar está la isla de Atlántida. La mitológica y tan misteriosa isla está ahí. Ahí abajo. Como dice Manu Chao la vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Manu Chao lo canta por el tema de los inmigrantes clandestinos que cruzan entre África y Europa por estos 14 kilómetros que separan un continente del otro. Estamos subiendo acá al Peñón de Gibraltar caminando. No vamos a pagar las 20 libras del teleférico tampoco el colectivo. A pata nomás. Y la idea es encontrar a los monitos que es como típico de acá. Fá, loco. Miren qué vista allá el crucero y todo. Ahí parece paradisíaco. Digno del lugar donde vinieron el Príncipe Carlos y Lady Di de Luna de Miel. Dato recién tirado por Carla. Off the record. Sin chequear. Sin chequear. No, no. Está, está. Carla dijo acá se casó Jocón y John Lennon y vinieron Lady Di y el Príncipe Carlos. Hemos llegado al punto clave. Al puente de Windsor. Puente colgante acá en pleno Peñón. Ahí ya se ve un macaco a lo lejos. Se mueve un poco, ¿no? Oh, it's moving a little bit. Se mueve bastante entre el viento y la madera. Miren lo que dice acá. Que el puente tiene un total de 75 metros que es el equivalente a 7 colectivos londinenses y medio. Acá vamos a entrar a donde están los monos. Dato las instrucciones de lo que tenés que hacer tipo no tocarlos. Si tenés COVID-19 alejate del mono. No vengas si tenés COVID. O sea, quedate en casa. Ahí nos encontramos con el primero de los monitos. Tomando sol posando. De hecho dicen que Gibraltar va a seguir siendo inglesa mientras haya monos en la península. Que fueron monos traídos por los ingleses desde África. No es una fauna autóctona. Así que mientras haya estos monos va a seguir siendo Inglaterra. Y me tuve que sacar los lentes porque dicen que te pueden agarrar los lentes de sol y chao. Y con la cámara estoy temblando. Mirá, le sacan las pulgas. ¿Qué onda? Mirá, están comiendo maní. En vivo. No funcionó. Los llevo arriba, boludo. Mirá, 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 mirá. Vienen para acá y me dan miedo. Mirá, los llevo arriba, boludo, para cruzar la calle. Y ahí lo mordió para que baje y que aprenda solo. No, no, es mortal. No me siento en el National Geographic. Veníamos caminando por acá y los cartelitos decían al principio lento que hay pajarito. Después, lento que hay monos. Lo cual decíamos vamos a encontrar los monos que queríamos ver. Y ahora lento que hay el animal que no se puede nombrar. El que es Mufa. Más madera, eh. Si volvemos vivos es milagro, eh. Aquí hay una batería de combate que está desde 1902 y que se usó en la Segunda Guerra Mundial. Zarpado. No lo toco mucho a ver si todavía quedaron con un par de municiones adentro y empieza a disparar. mil setecientos cuatro el mes de julio una gran flota viene suena el cañón y al archiduque Carlos le rinde nuestra gente pero no a los ingleses el peñón. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Habla conmigo, habla conmigo, habla conmigo. Somos campeones. ¡Francés! ¡Vamos! ¡Francés es el segundo! ¿Atrán? ¿Brasil? No. Tenemos el mejor jugador de fútbol del mundo. ¿Renalde? ¿Argentina? ¡Sí! ¿En serio? ¿Dónde está el mejor en Argentina? Soy de Córdoba, en Argentina. ¿Dónde está? Sí, sí. Soy de Buenos Aires. ¿Y tú? ¿Dónde estás? Soy de Londres. ¿Dónde está el mejor en Buenos Aires? Once, Balvanera. No, no, no. Cuando yo estaba ahí, estuve en Palermo. ¿Oh, ¿verdad? Palermo, Hollywood. ¿Qué haces aquí? Holiday. ¿Qué haces aquí? Holiday. Bueno, entramos acá a un súper de Gibraltar. Al Eroski. Es un supermercado vasco de la Corporación Mondragón, que es una cooperativa que está acá en Gibraltar. A ver, lo tomemos como referencia. Están en Libra los precios. Vamos a tomar algunas cosas como referencia básica. Y a ver, ustedes que viven acá, ¿qué onda los precios? ¿Parecidos? El Eroski es caro en general, comparativamente, por ejemplo, con el Mercadona. Pero encima acá está un poco más caro que en España. Para que tengan como referencia, esta coca, que es de un litro setenta y cinco, está una libra con cincuenta y seis. Pongo ahí la conversión. Tiene una latita de Heineken, esta de acá, que es la latita de 300 centímetros cúbicos, está noventa y un centavos de libra. Estamos entrando nomás a la cancha de Gibraltar. Están ahí en un partido de fútbol femenino. Sentémonos, acá vamos a ver un partido. ¿Es un partido de la selección o...? No, no, tipo... Como el de la liga. Ah, de la liga. ¿La liga de dónde? Hay una liga interna de Gibraltar. ¡Wow! Estamos en el estadio oficial de Gibraltar. ¿Qué les digo? ¿Lo puedo decir yo que soy hincha del equipo? Casi tiene el tamaño de la cancha Argentino Junior. Estábamos yendo para la frontera para volver y nos topamos con esto. Así que está bueno para merendar que compramos ahí unas cosas. Vimos, lui, entramos. Así. Unos años más tarde por un tratado hacemos concesiones en Gibraltar dándole a los ingleses varias atribuciones pero sin posesión territorial. Y estamos de vuelta acá, en la Unión Europea después de una jornada hermosa por Gibraltar. ¿Qué les ha parecido a ustedes? Sí, bien. La verdad que es muy lindo. Recomiendan el Topo Tour. Carla, bueno, ya culminando acá este viaje entero. Entero casi. Y lo que me sorprendió a la ida es que no te controlan absolutamente nada para entrar a Gibraltar. Nada, nada, nada salvo el pasaporte pero no te revisan nada. Podés entrar con lo que quieras. A la salida sí, pasás ahí por un puesto de aduana que acá los amigos querían comprarse una Play y menos mal que no lo hicieron porque a mí que me compré una valija. Esta fue mi compra. Una valija que estaba muy barata ahí adentro. Me la revisaron y no tenía nada. Un par de cosas que compramos en el supermercado acá para tener mañana a la mañana para el desayuno así que eso. Le mostré, listo. Adentro. Miren ese monumento de ahí a los trabajadores españoles en Gibraltar. Del 1 de mayo del 2003 y simbolizado con la bicicleta porque van a trabajar en la bici y van y vienen en el día. Es algo muy común y frecuente. Ahí tienen la Play guardada. Tienen la Play guardada. Bueno gente, espero que les haya gustado este capítulo. Me lo harán saber en sus comentarios. Me despido y nos vemos la próxima. Chau.